por unas declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum, dicen que le hizo el feo a los líderes de la iglesia católica. A ver, tanto han criticado a la doctora Claudia Sheinbaum que es una calca de López Obrador, que si Claudia Sheinbaum no tiene independencia y que solamente hace lo que dice López Obrador. Y cuando sale con carácter, con pantalones, la tildan de todo lo que ustedes quieran, porque son misóginos, son machistas. Bueno, pues resulta que la doctora Claudia Sheinbaum fue a firmar el compromiso por la paz en México, pero dijo no estoy de acuerdo en esto, en esto. Estas son las declaraciones que han enojado a la fachiza. Sí, a ver, lo primero, ayer en la firma con el Episcopado Mexicano fue muy clara mi posición. Tenemos muchas coincidencias. Quizá la principal coincidencia es que estamos en contra de regresar a la guerra contra el narco, de una visión exclusivamente punitiva, de ver la seguridad en el país. Estamos de acuerdo en que la esencia es la construcción de la paz y que la construcción de la paz, entre otras cosas, es la educación. Hay temas en los que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en esta visión pesimista que plantean. Por ejemplo, ellos dicen que están aumentando todos los delitos del fuero común. Eso no es cierto. Ahí están los datos del Sistema Nacional de Seguridad y también los datos del INEGI que muestran que hay disminución de homicidios y otros delitos de alto impacto. Y particularmente en la ciudad yo logré una disminución de 50% en los homicidios y 60% en los delitos de alto impacto en cuatro años. Ellos tienen una visión de la Guardia Nacional, nosotros tenemos otra. Entonces, por eso ayer lo que planteé es, no estamos de acuerdo con una parte y en otra parte estamos de acuerdo y hay que seguir dialogando. Ese fue el planteamiento. Y cuando firme, firmo y al calce pongo una leyenda que dice, en este documento estoy de acuerdo con algunos temas, con otros no, por favor al calce de esta firma, leas el documento anexo. Así fue la firma. Y eso ha desatado a los opositores, ¿no? Eso ha generado. ¿Cómo Claudia Sheinbaum no se arrodilla ante el Episcopado Mexicano, ante los líderes religiosos, los líderes católicos de nuestro país? Pues no. Qué bueno que Claudia Sheinbaum tiene el carácter para decir, estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con otros. Ahora resulta, ahora resulta que tampoco es, si Claudia Sheinbaum sigue la línea de AMLO, es copia de AMLO. Si Claudia Sheinbaum dice no, cuidado, puede resultar autoritaria, peor que AMLO. ¿Quién los entiende? Bueno, en el colmo de las payasadas, dice Xochitl Galvez que